Te toca el corazón. ¿Y tu salud cómo está, María? Mi salud está bárbara. Perfecta, se te ve muy bien, ¿eh? Perfecta. Estuviste, lo pasaste mal, ¿eh? Lo pasé mal. Llegaste a pesar cuánto yo leí, puede ser 38 kilos. Sí, 38 kilos. ¡Ay, qué horror! ¿En serio? Sí, muy flaquita. ¿Que era una depresión? Sí, era una depresión. Una depresión que me vino así de... Estuviste internada, ¿no? Pedí yo que me internaran. ¿A vos pediste? ¿A tu hija le pediste? Sí, a mis hijos. ¿A tus hijos? A mis hijos les pedí que me internaran. Me fue bien. ¿Qué fue lo que desencadenó esa depresión? La muerte de un íntimo amigo, que era como mi hermano. Eso sabía, sí. Un proyecto que tenía en el campo, que se frustró y que perdí todos mis ahorros. ¡Ay, qué horror! Bueno, fue una sumatoria de cosas que me hicieron caer. O sea, cuando el otro está mal, yo estoy más fuerte que nunca. Ahora, cuando me agarra mi hija, está en mis hijos. Bueno, vos la pasaste muy mal con tu hija, muy mal. Bueno, muy mal, sí. Muy mal. Me acuerdo de esa época. La Lenita está muy bien, gracias. Te iba a preguntar. ¿El año pasado estuvo, no? Sí, el año pasado. Sí, estuvo. En todo ese proceso fuiste muy fuerte. ¿Cómo? En todo ese proceso fuiste muy fuerte. Muy fuerte. Pero creo... Yo sentí que fui iluminada. ¿Sí? Sí. Yo sentí que fui iluminada. Porque cuando me dijeron, tiene una mancha en el cerebro, le vamos a hacer una angiografía para ver de qué se trata, automáticamente pedí un cuaderno y una lapicera. Y empecé a escribir, a descargar todo lo que iba pasando. Y anotaba minuto a minuto, día a día, todo lo que le iban haciendo a Malena, que después hice el libro Malena Despierta. Sí, sí. Pero estaba fuerte. En el único lugar donde yo lloraba era en el baño cuando me bañaba. Y yo estaba en una habitación acá y acá estaba Malena en la terapia. Entonces me trasladaba todo por una escalerita. Y me quedaba todo el tiempo con ella. Como me portaba bien, los médicos no me echaban.